Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud, 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud, conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista, Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. Hola, hola, ¿qué tal y cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un programa realmente de lujo. Profesionales excelentes que antes de comenzar el programa les dije realmente se merecen una hora cada uno para explicar la trayectoria y lo que hacen. Y ya los presento. Como siempre vamos a estar con el Dr. Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. Él es el columnista de nuestro programa desde hace 18 años. Va a hablar acerca de la muerte súbita. También vamos a estar con el Dr. Elías Hurtado Hoyos, que es cirujano toráxico, y no es cirujano toráxico, porque yo estuve, aunque ustedes no lo crean media hora, leyendo la bibliografía, ¿no es cierto?, la trayectoria del doctor. Y digo, ¿cómo lo presento? Porque ya nos va a hablar con respecto a lo que es su vida, será y fue realmente. Son esos seres humanos que pasan por el mundo y dejan mucho más que una estela. También vamos a estar con el Dr. Darío Niewiadowski, que me río mucho porque cuando digo el apellido, ¿no es cierto?, son esos apellidos difíciles. Y entre nosotros le cuento algunas infidencias. Le digo, ¿por qué no te llamará fuerte? Te digo que también me gustan la gente de apellido difíciles. Exactamente. Él es oncólogo y va a hablar acerca de cáncer, ¿no es cierto?, el avance de la oncología y también, digamos, la relación que existe entre oncología y otras enfermedades. Sabemos que él, bueno, hace poquitos días estuvo Gorenstein, el periodista, y estuvimos hablando acerca del libro, ¿no es cierto?, que quizá nos lo va a contar él, historias que contar, ¿no es cierto?, como se llama el libro. También con el Dr. Hugo Ruiz, cirujano del Hospital Posadas, y va a hablar acerca de la cirugía bariátrica, que si bien hace unos cuantos años se viene practicando, hay algunas dudas que yo tengo que me gustaría que él nos la aclare. Y ya estamos con el Dr. Mariano Favaloro. Muy buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Buenos días, Ana María, muy bien. Bien, Mariano, ¿qué es la muerte súbita? La muerte súbita, a veces hay algunas discusiones, pero la unificación de la definición sería la muerte que se produce durante la primera hora de un evento, donde generalmente el paciente pierde el conocimiento, empieza por ese evento, y a la hora fallece, digamos, en forma irreversible. La primera causa es la cardíaca, y si no, son causas vasculares en general. Vasculares porque puede haber un derrame cerebral cataclísmico, y también es un accidente vascular en ese caso, o puede haber una ruptura de un aneurisma de aorta abdominal, también cataclísmica, que produce una exsanguinación, o sea, el paciente pierde uno, dos, tres litros de sangre en el abdomen, y obviamente fallece en forma muy rápida. ¿Y esa sangre que pierde en el abdomen, sale al exterior? No, porque está cerrado el abdomen. Lo que pasa, y tampoco se nota mucho en la redistribución, porque generalmente son personas obesas, generalmente son personas obesas, donde no se ha diagnosticado el aneurisma. El aneurisma es grande, tiene a veces 8 o 10 centímetros de diámetro, y entonces no varía tanto el volumen, es una redistribución de volúmenes que ya estaban, digamos, alterados en el abdomen. Mariano, yo he leído una nota en la cual decía que una de las enfermedades poco frecuentes puede producir la muerte súbita. ¿Vos la has leído? Sí, ese es otro capítulo, ahora voy al capítulo ese. Exacto. Para dar un pantallazo de esto, la enfermedad cardíaca arteriosclerótica es la primer causa de muerte dentro de las enfermedades por muerte súbita. Y sabemos que es la primer causa de muerte en el mundo. Exactamente. 35% de todas las muertes son de causa cardiovascular. Bueno, ahora me llevaste por otro lado y te pido mil disculpas, pero estamos hablando en grandes. Fue realmente bastante importante la difusión cuando falleció el hijo de una conductora de TB, el bebé. Ahí, ¿por qué se pudo haber producido una muerte súbita? Bueno, ahí hay un síndrome que es el síndrome de la muerte súbita del bebé de antes de los seis meses del lactante. Sí. No se saben bien las causas, parecería que en general se debe a una hipoxia por mala posición. Y aparte de eso, ¿no es cierto? Si se ha descubierto ahora hace poco... A menos que tenga alguna línea congénita. Y si se ha descubierto hace poco que puede ser una enfermedad poco frecuente, ¿no puede ser que el bebé nació con esa enfermedad? Sí, pero generalmente se hubiera detectado antes. No, porque si es una enfermedad poco frecuente, yo te aseguro que no la detectan. Bueno, pero yo no la... No soy médica, tengo la experiencia de paciente. Lo que pasa es que siempre... Hay que prestar atención, hay que... Caemos en lo mismo. Exacto, muy probable. O sea, si cuando el chico nace lo revisan bien, 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 y lo van revisando los primeros días y le hacen auscultación, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, generalmente uno detecta alguna arritmia de este tipo, sobre todo cuando son bradicárdicas, o sea, lentas. Pero si es una enfermedad genética. A eso voy yo. Sí, pero no se produce la muerte súbita cuando hay enfermedad genética. Es lo que leí yo. Sí. En la nota. Sí, pero es raro. No es lo... No, no, es poco frecuente. Muy poco frecuente. Tenemos que tener en cuenta que lo raro y poco frecuente son entre 6.000 y 8.000 enfermedades. Que el médico, como vos bien decís, si se revisa exhaustivamente al chiquito cuando nace, cosa que no se hace, se puede descubrir muchas cosas. Hay mucho todavía, mucho camino por recorrer. Y más, hay que tener en cuenta las enfermedades poco frecuentes. Y no es porque yo tuve una, perdón, tengo una. Pero digamos que me embanderé detrás de esto. Sí, sí, sí. Está bien. Bien. Lo que pasa que vos... Como para redondear, Mariano. La hipertrofia miocárdica es otra de las causas de muerte. Sí. Es una enfermedad considerada poco frecuente hoy día. Bien. Vamos a darle un pantallazo así en un minuto. Exacto. Que veo que estamos cortitos de tiempo. Entonces tiene más de 400 mutaciones que generan esto. Muchas de esas mutaciones son dominantes. O sea que cuando la persona es portadora de la mutación va a tener expresión de la enfermedad. Y después también hay otras mutaciones. Estas son mutaciones que alteran la contracción, la miocina, la producción de la miocina que regula la contracción del músculo cardíaco. Entonces el músculo se engrueza mucho. Y otras enfermedades genéticas son enfermedades de los canales del calcio en la célula que producen arritmias como el síndrome de Brugada y otros más. Y la enfermedad arritmogénica del ventrículo derecho que también es una alteración anatómica con repercusiones eléctricas muy graves que se detecta con un estudio tomográfico. Y eso, bueno, queda presentado el tema porque es un tema muy largo. Exactamente. Las terapéuticas modernas nos han ayudado mucho en estos pacientes. Pero bueno, quedará para otro capítulo. Es para desarrollar realmente lo que dije al principio, es cierto. Sí, es muy largo el tema. Son temas largos, temas importantes que ya le vamos a dar su lugar. Bien, vamos a ese corte tan pedido. Gracias. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. 15 4 9 8 9 0 4 2 0. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627 2020 o en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón Y continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con el doctor Hugo Ruiz, cirujano del Hospital Posadas, que nos va a hablar de cirugía bariátrica. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Ana María. Un gusto tenerlo en el programa. Está viniendo muchos profesionales que realmente es un orgullo decir que en un hospital público existen, yo siempre digo, la hotelería la podemos tener en cualquier hotel, pero la calidad se tiene en los hospitales. Doctor, ¿qué es una cirugía bariátrica y por qué se practica? Bueno, cirugía bariátrica es, varos viene de peso y después es control del peso, ¿no? Es una cirugía que se le hace a los pacientes obesos mórbidos y hoy en día no solo se llama cirugía bariátrica, sino que se agregó el término metabólico también. ¿Por qué? Porque no solo los pacientes obesos mórbidos son los que llegan a una cirugía bariátrica, sino que hoy en día también se hace para la diabetes tipo 2. Se cree que hacia el 2030 probablemente se operen en el mundo más pacientes con diabetes que obesos mórbidos en sí. La Organización Mundial de la Salud lo ha declarado la pandemia del siglo XXI, se cree que hay casi mil millones de obesos mórbidos en el mundo, como hay tantos de desnutrido. También, por supuesto, son los dos extremos del consumo de alimento o de la falta de consumo de alimentos. Y está relacionado con múltiples factores, ¿no? No solo la mala alimentación, sino que se agrega la falta de actividad física, el sedentarismo, el estrés y el consumo, por ejemplo, de otras sustancias, como es las comidas ricas en sodio, que favorecen a su vez la aparición o los azúcares de las comorbilidades que provoca la obesidad. ¿A partir de qué edad se puede practicar este tipo de cirugía, doctor? En la Argentina hay un decreto de reglamentación de la ley, porque la ley se creó en el 2009, pero nunca se reglamentó. Entonces, en realidad hay una resolución ministerial que es la 742 barra 09, en donde se regula que los pacientes que pueden ser tratados deben ser mayores de 18 años y el límite eran los 65. Pero en realidad no hay límite y en algunos países con más desarrollo, en Alemania, por ejemplo, ya los menores de 12 años en adelante, para la diabetes se hace cirugía bariátrica. Para la diabetes. Ahora bien, ¿y cuál es el peso ideal de un adulto para poder practicar de la cirugía? Se dice que obeso mórbido es el que tiene más de 40 de índice de masa corporal. El índice de masa corporal, para que la gente lo entienda, es el peso sobre la talla al cuadrado. Es decir, que un paciente, no cualquiera, puede acceder a una cirugía bariátrica. ¿Cuál es el motivo o no? Perdón, porque me están haciendo una seña, doctor. Que me acerque un poquito más. Exactamente. Ahora sí, porque si no se va mucho la voz. Bien. Doctor, estaba hablando de los pacientes que se les practica una cirugía bariátrica, ¿no es cierto? Esto, ¿desde qué año se practica dentro de un hospital? En la Argentina se empezó a hacer más o menos en 1998, 1999. Los hospitales públicos empezó mucho después. En nuestro hospital empezamos con un proyecto en el 2011 y recién empezamos a operar en el 2013. Somos uno de los únicos, en el oeste bonaerense es el único que desarrolla esta práctica totalmente gratuita. Tenemos más de 1.500 pacientes en tratamiento. El equipo en el hospital lleva operado casi 300 pacientes. Ahora bien, ¿en qué consiste la operación? Hay múltiples. El tratamiento, para empezar, no es solo la cirugía. La cirugía es una herramienta. Exacto. Se dice que la mayoría de los pacientes bariátricos, en realidad, lo ideal es la prevención. Deberíamos lograr que no haya obesos a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, a partir de la educación de los niños, ahora hay leyes, por ejemplo, de los kioscos saludables, el hecho de fomentar la actividad física, el hecho de evitar tantas horas de televisión, de sedentarismo, como ocurre con la play en los niños y eso. Por el otro lado, nosotros, al tener un equipo interdisciplinario, apuntamos a que los pacientes tengan una identificación de cuál es el mecanismo psicológico que provoca la descarga con el alimento. Por eso hay psicólogas en el equipo, hay un médico psiquiatra, y a su vez tenemos una pata que es la nutricional, que la maneja las licenciadas en nutrición y una médica diabetóloga, y la actividad física. Incluso tenemos en el hospital un profesor de educación física que maneja a nuestros pacientes mórbidos y también los que realizan la rehabilitación cardiovascular. Entonces, con la actividad física, con el manejo psicológico de la enfermedad de manera individual y con talleres, y a su vez con un plan alimentario, ya no se habla de dieta, sino se habla de plan alimentario, aprender a comer. Porque se dice que no podemos vivir toda la vida dieta, sino que tenemos que aprender a elegir los alimentos, saber qué nos hace bien, saber qué nos hace mejor. Y la realidad es que la cirugía es una herramienta que se utiliza en muy pocos pacientes. Lo ideal es que no lleguen a la cirugía. Yo sé que es una cirugía costosa y que lo hagan gratuitamente en un hospital realmente es pensar en toda la sociedad, ¿no es cierto? ¿Este tipo de cirugía se hace por única vez? La cirugía, lo ideal es que sea por única vez, pero ahí a veces falla el sistema, otras veces en el 80% no falla la indicación del médico, sino que falla el paciente. Vuelven a transgredir con la alimentación, dejan de hacer la actividad física, y hay algo de su estímulo que provocó que llegara a perder peso y que llegara a la cirugía, que vuelven a recaer. Eso se llama reganancia, y algunos pacientes pueden volver a ir a una nueva cirugía, pero deberían ser los menos. Algunas veces el paciente dice, me redujeron el estómago, entonces no me entra toda la comida, ¿es así doctor? Es así, porque los dos mecanismos, las dos bases de la cirugía, es o una cirugía restrictiva, como es la manga, que se llama, el nombre médico es gastrectomía vertical laparoscópica, o un bypass. El bypass tiene un mecanismo restrictivo, que es hacer un nuevo estómago, un estómago muy chiquitito, imagínense que el tamaño queda más o menos de un pocillo de café, y a su vez se corta el intestino y se hace un puente, se hace un bypass, y de esa manera tiene un componente restrictivo y un componente mal absortivo. Entonces el mecanismo es doble. Por lo general nos pasa que los pacientes dicen, bueno, no, a mí me hicieron la manga grande, por eso estoy volviendo a engordar y aumentar de peso. Y en realidad, cuando uno investiga, el paciente está fallando él, o dejó la actividad física, o su plan alimentario, o hay algo psicológico en su ambiente familiar, en su trabajo, que provocó que haya perdido el estímulo para encontrar una situación más saludable en su vida. Doctor, usted nombró la diabetes tipo 2, y que se practica en ese caso en los niños, ¿no es cierto? ¿Recuerda algún caso? No, en la Argentina hay que pasar por un comité de ética del hospital, y tienen que tener consentimiento sí o sí de la familia. Publicado no hay experiencias en la Argentina en pacientes diabéticos menores de 18 años. Hay algunos obesos mórbidos de 16, 17 años que sí han sido operados, pero publicado no hay nada. Un consejo para la persona que dice, bueno, como de todo, total después existe el bypass gástrico. Yo, a pesar de que opero y vivo de operar pacientes bariátricos, le diría que no, que el mecanismo no es, como de todo, hago lo que quiero, y total después me opero, porque ese paciente, si no cambió su manera de vivir, su actitud, si no hace actividad física y no aprendió a elegir los alimentos, va a fracasar, tarde o temprano, aunque tenga un bypass gástrico. ¿Algo para agregar con respecto a cómo se está trabajando en el Posadas, con respecto a este tema? Creo que hemos logrado, tenemos un equipo que se ha consolidado, que es interdisciplinario, tratamos de, lo hacemos de manera científica, publicamos, presentamos nuestros resultados, nuestras complicaciones, en los diferentes congresos, y creo que al haberlo desarrollado con seriedad, hemos logrado muy buenos resultados. Al tener la capacidad de, de que no nos apure el tiempo, normalmente los pacientes llegan a la cirugía, habiendo hecho mucha etapa preoperatoria, lo que lleva a que haya mejores resultados. Y el grave problema en la Argentina, cuando yo también opero pacientes de obra social y de prepaga en los sanatorios, nos pasa que esta reglamentación que yo nombré, no contempla el seguimiento a largo plazo. Entonces los pacientes no van más a los psicólogos, no van más a la nutricionista, y tarde o temprano reganan peso. Eso es una falla probablemente del sistema, y estamos intentando que en algún momento podamos cambiar esta resolución, porque no es justo que el paciente, al tener una enfermedad crónica, el paciente no pueda acceder a esos controles. Es como si a un hipertenso le damos la medicación, y después le decimos, bueno, pero ya está medicado, no se puede volver a controlar, no tiene cobertura. Creo que al ser una enfermedad crónica, el control debe ser de por vida. Alguien dijo alguna vez, muy sabio y que aprecio mucho, que la salud es un problema, digamos problema entre comillas, hay que compartirlo, ¿no es cierto?, entre el estado, el médico y el paciente. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos al corte. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. No voy a dejar de plantear el problema de la provincia de Buenos Aires, porque me da vergüenza que vayan a la provincia de Buenos Aires a robarse las bancas algunos legisladores que no viven en la provincia de Buenos Aires y que no abren la boca para defender. Tu provincia tiene voz. Graciela Camaño no se calla. Graciela Camaño, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Consenso Federal. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a la justa y la pobreza que impone el FMI, la izquierda avanza unida. En defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud. En Provincia de Buenos Aires, María Fernanda Urcola, diputada, cuarta sección. Lista 505, frente de izquierda unidad. ONFET, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfet.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación EcomF. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner, ayudé a sacar al país de la crisis. Cristina piensa que soy muy conciliador. Es cierto. Pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar. Soy profesor de la UBA y me gusta pasear a Dilan. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. Hoy, soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para vos. Hay futuro para todos. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503. Celeste y blanca 2. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. Hablemos de Salud arroba hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar Profesora Karina Uranga Cosmiatra Tratamientos faciales y corporales personalizados Para contactarse 011-69-68-1112 o vía mail karinaauranga arroba hotmail.com Y continuamos con Hablemos de Salud. Esto es muy rico. Mientras ustedes escuchan alguna que otra publicidad, nosotros acá discutimos de un montón de temas en el buen sentido de la palabra. Y ya estamos con un gran amigo, el doctor Darío Ni-E-Wia-Domsky. Muy bien. Felicítame, por favor. Muchas gracias. Muchas felicidades. Él es oncólogo, pertenece al Instituto Henry Moore y también en el Luis Paster está, ¿no es cierto? Estoy en Luis Paster, sí. Ajá. Trabajo de manera particular también y soy creador de Oncología Esperanzadora. Bien. Ya nos vas a contar de qué se trata. Ajá. El tema convocante, por más que después vamos a hablar un poquito de cada cosa, es el avance de la oncología, ¿no es cierto?, en la actualidad. Sí, hoy en día la verdad es que estamos anonadados por los nuevos tratamientos que han aparecido, están apareciendo, que antes no se contaba con estas herramientas. Hoy es importante que ustedes sepan que el cáncer no es sinónimo a muerte, que el cáncer es una patología como la hipertensión, como la diabetes, como la artritis, como la artrosis y como un montón de otras patologías que por supuesto no controladas llevan a una serie de complicaciones que pueden terminar con la vida de cada paciente. Pero si hiciéramos hincapié en la detección temprana, en la prevención y en la detección temprana y en la concientización del cáncer, creo que muchas más vidas se curarían y muchas más personas se curarían de todo esto, ¿no? Ahora nosotros decimos cáncer como algo natural, normal, yo recuerdo que 30 años atrás cuando comencé se decía murió de eso, o sea, de eso no se hablaba y pienso que eso es peor. Sí, no hay nada peor que evitar nombrar la palabra y desoír como en los 90 hablábamos de HIV que era no me mires, no me toques, tengo HIV, me vas a contagiar. Creo que los medios de comunicación tienen que hacer hincapié en todo esto, la expectativa de vida se alarga cada vez más, hoy en Argentina tenemos una expectativa de vida de 78, 82 años y esto es gracias a los antibióticos, al control de un montón de enfermedades que antes la gente no llegaba a vivir, recordemos que para 1930, 1940, antes del descubrimiento de la penicilina por Fleming claramente, la gente fallecía joven, la gente fallecía a los 40, 45 años, hoy en día se alarga la expectativa de vida, entonces hay muchas posibilidades que aparezcan un montón de enfermedades que antes la gente no llegaba a vivir, dentro de las cuales está el cáncer. Darío, yo digo que es una de las enfermedades más personalizadas porque no todos los pacientes, o sea, no todos los cáncer de mama son iguales, por ejemplo. A nivel oncológico, estamos tratando de buscar el traje a medida para cada paciente, eso es muy costoso, la gente debe entender que no siempre la inmunoterapia es para ese paciente, no siempre la quimioterapia es para ese paciente, no siempre ese tratamiento quirúrgico es para ese paciente, es por eso que tratamos de buscar el traje a medida y por supuesto es costoso buscar el traje a medida, no es lo mismo comprar un traje en cualquier lugar, en cualquier tienda y probártelo y que te vaya o ir a un sastre y hacerte un traje a medida, por supuesto tienen que acompañarse las políticas de salud para que los gobiernos y los laboratorios se pongan de acuerdo con respecto a los nuevos incrementos de este tipo de tratamientos nuevos que están haciendo estragos a nivel oncológico porque no cabe duda que ciertos tumores, por ejemplo el melanoma por ejemplo tumores renales tumores pulmonares y demás son grandes respondedores a la inmunoterapia y es importante recalcar que más allá de esto son tratamientos que son positivos ahora bien no tiene nada que ver lo positivo con lo costoso no entonces acá está la disyuntiva que pasa con tanto biológicos como hay ¿no es cierto? y monoclonales que por ejemplo el monoclonal para si tendría que tomar inyectármelo para mi enfermedad cuesta 990.000 pesos mensuales hasta el día que me muera mientras que una colchicina no le estoy haciendo la publicidad a la colchicina porque ustedes saben que es uno de los medicamentos más económicos cuesta 800 pesos y hace dos años atrás cuando el doctor Favaloro me dijo el medicamento que tenía que tomar etcétera etcétera me dijo ponete contenta porque cuesta 40 pesos Mariano 40 pesos costaba 800 pesos en la actualidad no me voy a meter con el precio de los medicamentos pero que pasa en un estado donde si yo tengo una enfermedad y necesito ese medicamento voy a luchar hacer recursos de amparo hacer lo que fuera y quien banca todo eso la gente debe entender que no es que hay un solo tratamiento para la enfermedad por eso en mis redes trato de es más nunca he respondido una inquietud de un paciente diciendo está bien o está mal lo que otro colega prescribe porque estaría faltando respeto porque en algún otro momento me lo podrían estar faltando a mí entonces yo creo que si uno revisa las guías de NSCN que son las guías internacionales fundamentalmente americanas uno ve que no es una la terapéutica no es uno el tratamiento hay un montón de tratamientos y es por eso que antes hice mención al traje a medida de cada paciente hay que ir acercándonos y a través de la parte genética los trastornos genéticos y demás cada vez más nos vamos a ir acercando pero está de más decir que hay mucha gente así como presenta una patología oncológica y puede pasarla hoy en día estamos tratando pacientes con dos tres cuatro tumores completamente distintos y son curados así que cada vez más se alarga la expectativa de vida y hay que tratar de concientizar a la gente de hacerse los controles Nibiodovsky si tenemos que decir en cuanto a sexo ¿hay más hombres que mujeres o mujeres que hombres? ¿con respecto a la patología? a la patología en general a nivel estadístico si no me equivoco hay un poco más de mujeres que hombres y a nivel si hablamos en Argentina estamos rondando por las cifras de el IARC que es el International Agency of Research of Cancer hablan de 126.000 casos anuales en Argentina el tumor más frecuente es el cáncer de mama el cáncer de mama es el más frecuente después lo sigue el cáncer de colon de próstata de pulmón y lo sigue también el cáncer de cervix que son los tumores más frecuentes si en principio por estadística hay más mujeres que hombres bien la parte genética influye si por supuesto en algunos en algunos tumores si por ejemplo en los tumores colorectales en algunos tumores de mama por eso se hace hincapié en el BRCA1 y el BRCA2 en tumores renales hay descendencias con patología oncológica a nivel renal tumores ováricos gástricos fundamentalmente esos son los cánceres que hay que prestar atención por eso en el consultorio clínico en el consultorio médico fundamentalmente del clínico hay que hacer una anamnesis muy intensa y hay que indagar sobre los antecedentes personales y familiares bien ahora cosa de 4 o 5 años atrás una actriz extranjera debido a que su madre tuvo un importante cáncer de ovario ella decidió bueno junto con el médico sacarse el útero el ovario etcétera eso es lo que se está practicando actualmente no no necesariamente hoy en día se están demostrando a través de el BRCA1 y el BRCA2 la posibilidad de tener un riesgo incrementado de cáncer de mama y cáncer de ovario en las pacientes que tienen BRCA1 y BRCA2 mutado son tratamientos quirúrgicos que son muy cruentos a nivel psicológico la paciente debe estar preparada para exponerse a esos tratamientos creo que hay que pedir el estudio si la mujer está de acuerdo en practicarse ese tratamiento quirúrgico no es para todos es como pacientes que tengan antecedentes de cáncer cáncer colónico en la familia o poliposis familiar exponerlo a una colectomía total son tratamientos muy cruentos que cambian la calidad de vida del paciente no está completamente recomendado si uno tiene que ser consciente que por tener los trastornos familiares genéticos y demás uno debe hacer más hincapié en la detección temprana de esto porque es lo que va a salvar la vida bien con respecto a digamos la evolución de un cáncer de mama actualmente sabemos que explicaste lo de que cada paciente tiene su historia es tan digamos trágico como era hace 20 años atrás no por supuesto que no hoy en día la gente cuando llega al consultorio y está desahuciada está está muy acongojada uno trata de agarrarle la mano y decirle no sos extraterrestre sos un ser humano y estás teniendo esta enfermedad porque sos un ser humano hoy en día y a medida que van pasando los años tenemos más herramientas terapéuticas y se le puede ofrecer al paciente un tratamiento de quimioterapia que caiga que produzca alopecia o caída de cabello o un tratamiento alternativo que de quimioterapia estamos hablando que no provoca caída de cabello por eso uno se tiene que sentar con el paciente y debe empatizar con el paciente y el paciente siempre tiene la verdad y es digamos por el principio de autonomía hay que respetar lo que el paciente también es lo que decide porque si uno le prescribe cierto tratamiento y el paciente no quiere y uno insiste insiste lo único que va a conseguir es que el paciente se vaya y o que la enfermedad progrese o que vaya un homeópata que no está mal o que haga cualquier otro tipo de tratamiento descuidando lo científico la última pregunta con respecto a la relación del cáncer y otras enfermedades ¿qué relación puede llegar a tener con la fiebre mediterránea familiar? justo a raíz de lo que manifestabas vos hay muy pocos trabajos de hecho en PubMed que es una de las redes científicas más importantes me tomé el atrevimiento de buscar la fiebre mediterránea familiar con cáncer y la fiebre mediterránea familiar si uno busca sin los filtras aparecen 4.260 artículos si uno pone empieza a filtrar y pone para humanos y menos de 5 años o sea desde el 2015 2014 hasta la actualidad encontré 623 trabajos y si uno le agrega antcáncer encontré solamente 28 artículos o sea la relación entre fiebre mediterránea familiar y cáncer es es baja no hay muchos artículos son casi todas casos clínicos y azarosa y azarosa el trabajo más importante que se publicó a la fecha es un trabajo israelí mediterránea familiar exacto 8500 pacientes es un trabajo de Brenner y hace hincapié y yo me paro en las conclusiones si quieren después lo pueden chequear habla de la baja incidencia de cáncer en pacientes con fiebre mediterránea familiar esta baja incidencia se puede ver fundamentalmente a la fisiopatología de la fiebre mediterránea familiar y eventualmente por el tratamiento con la colchicina tampoco haciendo hincapié a lo a lo farmacéutico ni a ni ni a la promoción de la colchicina es aparentemente tendría un efecto anticancerígeno y evitaría el desarrollo de ciertos tumores así que para tu tranquilidad en principio los pacientes que tienen fiebre mediterránea familiar tendrían menos incidencia de tener cáncer bien el doctor Darío bueno en dos muy muy sintético ya te voy a invitar para hablar del tema no es cierto no hay problema estuvimos en el lanzamiento del libro explicaban muy poquitas palabras el nombre del libro bueno fue un concurso literario que se realizó este año se presentaron 225 narraciones de las cuales 30 fueron finalistas y 30 fueron incluidas dentro de un libro que prologó Federico Andajasi que participó todo el jurado compuesto por 11 miembros no quiero nombrar a todos porque si no Ana me va a matar por el tema del tiempo pero cada uno sabe quiénes son y en el libro están mencionados y agradeciendo a cada uno de ellos con una contratapa de Pablo Guanón y es increíble las historias resilientes de cada uno de estos pacientes no solamente sirve para cáncer sino para cualquier otra patología y para cualquier proceso de duelo o de pérdida que esté viviendo el paciente o la persona creo que son historias verdaderamente interesantes y resilientes bien Bárbaro te comprometo para que vengas a hablar del tema porque bueno es un tema bastante importante ¿no es cierto? ayudar al paciente desde el punto de vista físico y psíquico sentirse útil y vivir por un objetivo bien y bueno tenemos el broche final realmente con el doctor Elías Hurtado Hoyos cirujano toráxico en el año 1917 fue declarado personalidad destacada de la ciudad lo conocemos también la mayoría de las personas de los argentinos porque salvó la vida Alfonsín el presidente y al doctor de la Rúa tiene realizadas más de 5.000 cirugías en el instituto cardiovascular del sur en la Patagonia fue médico rural que más le puedo decir mejor que hable él porque yo digo ahora con el Rotary ¿no es cierto? presidente del Rotary ¿qué va a ser en los próximos 20 años doctor? muy buenos días eso sí lo digo yo a mis colegas y amigos que vamos a hacer los próximos 20 o 30 años con estos cambios que ustedes acaban de escuchar también explicitados bueno hay que prepararse a una cuarta y quinta edad ¿no es cierto? entonces hace 20 años atrás o 30 no estábamos ni previstos yo me acuerdo cuando era joven no era más joven cuando era más joven más joven doctor veía el año 2000 y para nosotros era hipotético llegar ni si eso ocurría y ahora miraba estamos en el 2020 y estamos asombrados y realmente con muy buena calidad de vida mucha gente ahora esto ya es normal ya es común de muchachos de 95 y con emprendimiento reciente y con ideas y con crecimiento bueno y eso es lo que tiene este mi nuevo entretenimiento si bien hace muchos años pertenecía a este grupo de trabajo que es el Rotary Club de Buenos Aires bueno me han invitado a que les presida en este año en especial por eso se lo acepté también porque se festejan los 100 años del Rotary Club de Buenos Aires y del rotarismo argentino es decir hace 100 años se creaba en esta ciudad el primer club rotario de la Argentina el Rotary a nivel mundial se creó en el año 1905 no voy a hacer toda la historia y debajo del Ecuador el primero fue nuestro vecino de enfrente en 1918 fue el Uruguay que es nuestro padrino nosotros recién en el 19 así que nos cobija y nos protege el grupo uruguayo que eso realmente es una maravilla compartir con ellos y que es el Rotary bueno el Rotary es el creador con esto que estamos escuchando es hacer el bien en forma totalmente a veces anónima para el que sufre y para el que tiene menos eso se ha dedicado y cuando uno analiza los 100 años del Rotary Club de Buenos Aires se sorprende en cuantas cosas ha participado de hoy en mayúscula por ejemplo trabajamos para la paz trabajamos para la salud trabajamos para la educación y así podría seguir para los alimentos etcétera yo por ejemplo les voy a recordar para los que no tienen idea el Rotary Club de Buenos Aires participó y para lograr la pacificación en la guerra Bolivia-Paraguaya en la guerra boreal firmó hasta el presidente que era el Rotario de Buenos Aires también el del Uruguay también el de Paraguay también el de Bolivia es decir lo primero que consiguieron por ejemplo cosas pequeñas en esa paz que era que los presos los que estaban detenidos los que estaban ya fuera diríamos en esas concentraciones pudiesen recibir las cartas de su familia pequeño detalle ¿no es cierto? pero piensen en la nada de la nada recibir una carta de un amigo es como lo que estamos hablando ahí que es el pan que llega bueno eso es lo que consiguió de esto podemos participar en nuestras cosas por ejemplo de nuestra guerra de las Malvinas vamos a decirlo así el primer homenaje y se hizo un combatiente en Argentina en el año 2002 después de 1982 es decir 20 años después lo hizo la Asociación Médica Argentina que festejó y no podía hacerlos a todos los que había estado en el frente de guerra somos antiguerra ¿no es cierto? pero al que combatió hay que homenajearlo se homenajeó a todos los médicos que estuvieron en el frente de guerra eso es un hecho era para cortar esa grieta entre ciudadanía y ejército no tenía que ver los dirigentes es una cosa pero la ciudadanía es otra y bueno en eso hemos participado también en entidades como el Rotary y toda esa cosa y lo digo esto de la Asociación Médica Argentina porque en el acto cinco miembros que estaban en el estrado eran del Rotary y sin darse cuenta espontáneamente nos habíamos mancomunado para lograrlo y así podríamos seguir con Chile podríamos seguir con todas las cosas que se han hecho para evitar conflictos primero la ciudadanía y el Rotary es una puerta de entrada y como veo que acá es un gran programa de salud gracias por lo que has contado eso me ha venido muy bien ponerme al día de todos ustedes voy a recordar que hoy no existe no hablamos de poliomielitis así que bueno mañana no vamos a hablar de cáncer mañana no vamos a hablar de... no se habla más de poliomielitis porque no existe más y a quién se debe la lucha contra la poliomielitis al Rotary Club Mundial eso se comenzó en el año 78 un presidente bueno americano hizo vacunar con el presidente filipino 6 millones de chicos filipinos el éxito fue tan grande porque ya disminuyó rápidamente el amor y mortalidad de la enfermedad que lo tomó la Organización Mundial de la Salud lo tomó la UNICEF y se vacunó todos los chicos del mundo casi de 300.000 400.000 casos anuales hoy queda uno o dos en zonas que son inaccesibles zonas de guerra Afganistán zonas africanas penetradas y eso lo logró el Rotary Club Internacional por supuesto que aparecen otras figuras ¿no es cierto? como la fundación Billy Gate y Belina Gate que ponen 600 millones de dólares anuales para combatir esto bueno vea esto estamos hablando de salud entonces vea que el Rotary todo es salud doctor ¿por qué hay un mito popular quizá de la gente que desconoce porque uno desconoce lo que no se habla si hay una buena difusión antes se decía oh y es para los ricos y aparte no pueden entrar las mujeres ¿usted recuerda eso doctor? yo totalmente primero que puede ser que haya comenzado que se unan gente rica para hacer cosas para la gente menos pudiente y más doliente poquito diríamos una actitud hasta que religiosa de esta gente es decir con una administración totalmente honesta y no se despija lo que se dona perdón ese sería el gran secreto por eso también mucha gente muchos gobiernos lo rechazan al Rotary Club porque ahí llega todo lo que se pone al que lo necesita pongamos esto sería así fundamental es como por ejemplo yo acabo de recibir presidiendo ahora el Rotary Club de Buenos Aires que en este centenario tenemos muchas actividades centenarias acabo de recibir no voy a decir los nombres por la AFIP ¿no es cierto? una donación solo de una persona de 30 mil dólares donó todos los filtros de agua potable para el norte de Santiago del Estero en el Boquerón ya han llegado allí y acaba otro de mis consocios y ha hijado mío tengo mucho orgullo acaba de mayor también mayorcito acaba de donar prácticamente 200 mil dólares en alimento es una cosa muy especial gente que tiene no todos podemos hacer eso del Rotary porque no participamos a lo mejor en la difusión y en la administración pero es un conjunto de gente que más tiene y bueno y nos vamos a seleccionar es rígido tenemos por lo menos en el de Buenos Aires es muy complejo de entrar y no las mujeres todavía no tienen capital no quieren estar con nosotros las mujeres las de Buenos Aires perdón el Rotary comenzó perdónme que lo diga así medio chiste medio broma pero comenzaron era para hombres solo eso es cierto pero ya en el año 66 empezaron a generar lo que se llaman las ruedas femeninas y nosotros en el Buenos Aires tenemos una rueda muy muy grande que a veces se sorprende lo que hace yo creo que hacen más las ruedas femeninas Adarba famosa Adarba más que el Rotary Club de Buenos Aires y no hay que negarlo ellas tienen más carisma o más llegada es que nos tenemos que esmerar porque si no no nos dejan entonces siempre tenemos que esmerarnos más que el hombre no es lo hacen más naturalmente llegan más fácil entran en todos lados estamos muy orgullosos del grupo de damas del Rotary de Buenos Aires ya en otros clubs ya está ojo ya la entrada es libre ya tenemos que compartirlo de hace muchos años ya se ha elegido el lado ahora tenemos la sorpresa que tenemos Club de Mujeres sola ahora no nos quieren ni ya no son nosotros por favor todo esto es en broma ¿cierto? pero quiero decir que cada zona piensen que nosotros el 1 el 1 1919 en Buenos Aires y en el 22 ya comenzamos a generar otros clubes ahijados primero fue Rosario después viene Córdoba Mendoza y así más o menos 20 o 30 años y se sigue pero también comenzó en la ciudad de Buenos Aires empezamos a compartir el lugar en la ciudad de Buenos Aires y para que vean ahora en la ciudad solo de Buenos Aires hay 42 clubes 42 clubes en el distrito ya hay varios distritos en el país propios y algunos compartidos con Paraguay o con Uruguay somos 599 clubes y hasta cada ciudad pueblo chico tiene su Rotary Club y se junta gente de bien más o menos económicamente fuerte pero gente honesta que beneficia a la comunidad nosotros estamos al servir es decir que estamos haciendo una acción médica por eso nos encontramos los médicos tan cómodos en el Rotary si usted me permite en los 100 años del Rotary Club de Buenos Aires 14 médicos hemos presidido el Rotary Club de Buenos Aires y pensar que alguno ha sido reelegido yo diría casi el 20% del Rotary Club de Buenos Aires ha sido dirigido por médicos médicos de primera línea veo que están los doctores que me miran así bueno algunos de figura nacional tres presidentes de la Asociación Médica Argentina hemos sido presidentes del Rotary hablo de Carlos Sotolegui el gran ortopedista el creador el discípulo de Putin el que creó prácticamente la ortopedia argentina el otro eso es hueso pero tenemos otro por ejemplo Luis Julio González Montaner todo lo que era tuberculosis y todo eso así que gente de primera y no nombro los otros porque serían todos Taquini Horacio Borodio Castel y doctor usted cuando entró entré ahora el 3 de julio en todo el mundo el primero de julio el cambio en todo duramos un año ¿y qué tiene entre manos? ¿qué idea tiene? ya tenemos estamos festejando desde este año ya comenzamos por iniciativa de la Fundación CONI lo hizo CEGEBIS acompañamos a las fundaciones a arreglar todas las butacas de la Facultad de Abogacía bien eso hay que hacer hay que decir lo que están haciendo así la gente se entera perfecto bueno ya están estas donaciones que ya llegaron los filtros bueno comenzamos bueno las dividí como pregunta otra las dividí en actividades socioculturales y actividades deportivas eso sería así para que tengamos vamos a las socioculturales comenzamos con eso esas donaciones etcétera y el otro día ya mi mandato hice el primer me correspondía a mí hice el bueno lo que estamos escuchando acá que haría un médico para dar buena salud comenzaría con el espíritu lo primero que hicimos es un encuentro interreligioso por la paz invitamos a a varios credos no podemos invitar a todos la Asociación Médica Argentina me cedió los salones y ahí hicimos la recepción vino vino el imán de todos los musulmanes argentinos vino vino el vicepresidente del centro islámico Ajeg vino también el representante de la iglesia ortodoxa católica de Antioquía vino no podía venir el curi vino su segundo el padre Gabriel el coronel después vino un amigo ya personal por el lado israelí vino Simón el doctor Simón Mogileski de la Sinagoga de Libertad y después me vino también un representante del grupo evangélico que son las metodistas en este caso el padre Urcola que realmente habló y nos denunció a todos y también la representación del cristianismo y en este caso de los católicos la amable la media gente un representante interesante vino porque lo inviste especialmente a él el padre Mario Beberati que es nuestro párroco de la iglesia de San Nicolás de Bari y por qué lo invitó es médico es médico el párroco de la iglesia bueno mire cómo juntamos el espíritu que es parte de la salud exactamente doctor yo me quedaría horas charlando con usted pero el señor que está ahí en la ventanita me quiere matar yo lo comprometo a venir en otro programa y que nos cuente qué está qué hicieron aparte de todo lo que usted acaba de explicar cómo se van a ir cumpliendo los pasos y tenemos así una información del Rotary para que muchas de las personas que no saben lo que hacen a través de sus palabras de presidente de lujo que le deseo de corazón el mejor de los éxitos que tuvo usted en su vida y con eso le digo mucho doctor no para mí yo agradecer a la Argentina no se olvide nunca que yo soy inmigrante exactamente muy agradecido a la Argentina porque mi familia es Argentina nada más que eso le digo muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los presentes gracias por escucharnos por vernos a través de internet y los espero la próxima semana en este mismo horario chau chau salimos corriendo desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios